Ahora se vive con un poco de nerviosismo, ya que bueno, es la primera experiencia que se vive acá en el colegio, fue mucho tiempo así, y no, ahora también fue un poco espontáneo porque teníamos la cabeza más en otra cosa, y fue de un momento para el otro que surgió la lista, que surgió la idea del centro de estudiantes, y bueno, ahora se lo vive con nerviosismo y a esperar los resultados. ¿Cómo fue que te eligieron como candidato a presidente en una de las listas? Sí, bueno, nuestro curso, en el curso de gestión, siete de nueve, son de gestión, y quedaban dos puestos, y me dijeron que sí quería ser presidente, y sin ningún problema acepté, me pareció buenísimo. ¿Cuáles son las propuestas que has presentado? Sí, nosotros principalmente, bueno, nosotros vemos algunos problemas que hay acá en nuestro sistema educativo, pero no solamente queremos enfocarnos en lo que vemos nosotros, sino también escuchar la realidad, las distintas situaciones que vive el alumno, para poder mejorar el pasaje del colegio, y hacer de este colegio también una institución más demócrata, en la que los alumnos también tengan voz. Es decir, estas propuestas fueron consenso con todo el grupo. Sí, sí, entre todos la planeamos, como te dije fue medio espontáneo, sí fue medio rápido, pero creo que fue lo más sólido de lo que planteamos, de eso de escuchar al otro, porque no todos tenemos la misma realidad y menos en el sistema educativo. Una experiencia que seguramente entra en curso del ciclo lectivo hasta que ustedes terminen sexto año, no se van a olvidar nunca. No, no, y menos que nos falte un año nomás, se nos va a pasar rapidísimo. Más allá de quién gane, creo que vamos a salir ganando todo el alumnado, el 500 chicos vamos a salir ganando porque vamos a estar representados, y vamos a poder tener voz que hace mucho tiempo que no se nos escucha, como a lo mejor se nos debería.